Estabamos diciendo que a mí no se me olvida la primera vez que los entrevisté a Janis Tapan de la Sala. Y estábamos platicando que acá el muchachito era un niñito, yo lo veía así, yo ahora si me quito los zapatos lo tengo que ver así. No, la verdad que... no, pero la verdad que se ha pasado el tiempo muy rápido. ¿Ya cuántos años de estar juntos con la historia musical de México? Bueno, pues ya vamos juntos para seis años, seis años ya, sí en... pues en enero cuando se cumplen los seis años. ¿Es aniversario en enero? Sí. Oigan, y bueno, para el próximo enero me supongo que yo, gran festejo va a nacer. Primero Dios, primero Dios, claro que sí tenemos solo así que pensado ya hacer un gran evento porque pues vienen muchas cosas importantes y hemos pasado por muchas cosas importantes. Ahí nos invitan, ¿eh? Claro, claro, claro. Oye, estamos platicando que el tema que va a ser ahora sí que el más importante de esta producción, digamos el primer sencillo ya seriamente, fuertemente, Mi Gran Amor. Mi Gran Amor, claro que sí, es un tema inédito, comentábamos hace rato lo de... De un gran compositor además. Sí, de un gran amigo, él es de Guadalajara, se llama Gerardo Franco, es el compositor de todos los temas de Pequeños Musical, por ahí nos dio varios temitas, entre ellos quedó este. Y me estás platicando que viene como una fusión ya de lo que es Duranguense, Tierra Caliente, que está de verdad excelente. Que es lo que realmente, la esencia de la historia musical de México, lo que ustedes querían demostrar. Exactamente, con este tema, de verdad, con este tema, estamos tratando de ya definir el estilo, lo que es el grupo, entre lo Duranguense, lo de Tierra Caliente y todo ese rollo. Este es el sello de la historia musical de México. Oigan, pues está buenísimo, pero también está sonando mucho La Yelera. La Yelera fue el primer tema que salimos a promocionar de este disco, pero el que se va a lanzar fuerte es Mi Gran Amor. Oigan, pero bueno, hay temas como Así es el Amor, La Deuda, La Yelera, que ya lo mencionabas tú, Al Rojo Vivo, a Mil Millas. De verdad que es una producción como para tenerla en la colección de todos los discos de la historia musical de México, porque bueno... Es un gran disco. Es un gran disco. De verdad, de verdad, gente. Y en todos y cada uno de los discos yo creo que imprimen su mayor esfuerzo, su dedicación, toda su energía. Sí, nuestras desveladas, ahora sí nuestros ratos en los... A ver, a ver, a ver, ven acá, ven acá. Yo te quiero preguntar algo, ¿por qué te quejas tanto de las desveladas? ¿Por qué no te quejas a ver de las muchachas que te besuquean cuando bajas del escenario? ¿De las muchachas? No, 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 a mí no, a todos. ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, a todos acá, él, amigo por hoy. Oye, bueno, pues entonces, mira, no los va con esto, David, vamos a ver otro video. Y ve pensando quién es el más mujeriego, quién es el más dormilón, quién es el más enojón, y regresando me lo platicas, ¿no? Ok, está difícil, pero ok, está difícil. No te vayas a cansar de pensar, muchacho. ¿Vamos a ver otro video, les parece? Perfecto, claro que sí. No le cambien, estamos con la historia musical... ¡Ven México! ¡Ven México! ¡Ánimo! Está padrísimo. Unas playeritas para todo el público que está viendo 100% Grupero, de verdad. Ok, nos vamos a ir un corte rapidísimo, pero empiezan a escribir en este momento a grupero-100, arroba-fotmail.com. Son cinco playeras con su póster, entonces empiezan a escribir en lo que vamos a un corte, y regresando para seguir platicando con la historia musical de México, que está buenísimo. No le cambien a este 100% a Grupero, pero modele, muchachos, modele. Modele, por favor, muchachos, las playeritas. Probe una vueltecita también, por favor. ¡Ven México! ¡Ven México! Hombre, pues qué barbaridad, de verdad que la gente se puso así, en fría de escribir, ya se acabaron las playeras. ¿Acá, este, Freud? No, sí, ¿verdad? Marco, Marco, ya se andaba queriendo guardar una playera. ¿Qué pasó, mi chavo? Es el colmillazo. Pero no, la verdad que ya escribieron al correo para ganarse su playera, su póster, y más adelante en otro programa 100% Grupero, vamos a tener más sorpresitas de la historia musical de México. El video nuevo también de la llenera. Es nuevo, platícame. Claro, el video es un video que se grabó en Ciudad Hidalgo, Michoacán, en Morelia, Michoacán, en Aguascalientes, y en Valle de Bravo, en un gran evento, y en Villa Victoria, en nuestra tierra. ¡Qué bonito! Oye, hablando de Michoacán, tenemos que decirle a la bienvenida. A ver, Sergio, pásale por acá. A ver, Sergio, pásale por favor, para darle la pantaleta. ¡Vuelta! ¡Vuelta! Oye, yo dije, ¡vuelta! ¡Ven, síganme las copias! Oye, Sergio, ¿cuánto tiempo tienes en la historia musical? Yo no te conocía. No, pues, tengo seis meses apenas, este, seis meses que entré a la agrupación, que el señor Roberto me hizo el favor de invitarme, y pues aquí echándole ganas, trabajando duro. Orgullosamente de Michoacán, ¿de qué parte de Michoacán? De Merito, Zitácuaro, Michoacán. ¡Arriba, Zitácuaro, Michoacán! ¡Claro! ¡Claro! Oye, ¿cómo te han tratado los muchachos? Ahorita los puedes acusar, aunque después te den pamba, no importa. Ahorita tú acúsalos, quejate. Ahorita podemos darle patadita, pues, es la primera vez que estén 100% de golpeo. ¿Cómo te tratan los muchachos? Pues te diré. Bueno, pues, habiendo dicho lo siguiente, te tenemos que dar tu patadita de la buena suerte. Por favor, patadita. ¡Gracias! ¡Gracias!